Bueno, por fin llegó el paquetito que gané con Wendy Bonita MC. La verdad es que estoy muy emocionada porque pues es el segundo paquete que ganó con ella. Muchas gracias, Wendy. Síganla en su canal. Y pues vamos a abrir. Ya le quitamos lo que fue el diurex. Miren qué bonito. Todo viene en una bolsita de colores. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con este. Extras con mucho cariño. Muchas gracias, Gwen. Miren qué hermoso está este. Una regla rosita. Una hermosa libreta de Hello Kitty. Un lápiz y una pluma. El lápiz es de Hello Kitty también. Está muy, muy bonito. La verdad es que está... Ay, no se alcanza a ver. Pero está bien bonito el modelo. Y una pluma de corazón, en forma de corazón. Ay, no se alcanza a ver. Vamos con lo siguiente. Que son otros extras. Muchas gracias, Gwen. De corazones, rosas y rojos. O chinches, o no sé cómo se les diga. Miren, estos hermosos diurex. De gallinas, de notas musicales, de corazón, de fresas. Y el otro es de, como de ositos, de cositas bonitas kawaii. También vienen estos post-its de ositos. No me enfoca muy bien. Ahí está. Y viene este que no sé qué sea, si son gomitas o es para comer. Gomi candy, que yo creo que es para comer. Y huelen muy rico. Muy, muy rico. Viene esta tarjetita que dice conocimiento. Yo te entregaré tesoros escondidos. Para que sepas que yo soy el señor que te llamo por tu nombre. Muy bonito. Que es una, este, ¿cómo se dice? Una cita bíblica. Y aquí está lo más esperado. También lo más bonito. Vamos a abrirlo y ahorita regresamos. Ahora sí se las enseño más a detalle. Tiene hermosas fresitas y panqués. Está bien bonita. De arriba tiene una fresita. Me encantó, la verdad. Adentro tiene más cositas. Que es este panquecito de Hello Kitty. Está bien bonito el llaverito. Bien bonito que está el llavero de panquecito de Hello Kitty. Miren qué hermoso. Viene una gomita de unicornio gigante. Está bien bonita. Ya se me están cayendo las cosas aquí. También viene un yurex mini de Hello Kitty. Viene estas miniaturillas. Vamos a abrirlas y a ver qué es. Gracias. El modelo. Ahí está, ahora sí ya enfocó. Batsmaru de Sin Amor All. Vienen creo todos los personajes. Kuromi. Todos vienen. También arriba en el cajoncito de arriba. Viene un plumón. Moradito. Viene esta gomita en forma de labial. Viene también. Un sacapuntas. Está hermoso también. Ah, es que este va acá. Viene en sacapuntas pero en forma de un color. Viene este trinket que es de Batsmaru. Está hermoso. Miren qué bonito está. Está bien bonito, bonito, bonito. Y por último vienen estas piezas. Que bueno, estos clips. Que son en forma de corazoncito. De diferentes colores. Y una goma en forma de tona de Kitty. Está bien bonita. Y esta mariposita. Muchas gracias por todo Wendy. De verdad. Muchas gracias. Te agradezco todos los detalles que tuviste. Y pues sigan en su canal de YouTube. Adiós. Y pues sigan en su canal de YouTube.